Amigos estilócratas, ¿ustedes creen que lo que vemos es la realidad tal cual es? ¿Sabían que en la filosofía esta idea se ha rechazado desde al menos hace 300 años casi ecuánimemente? Suena bastante descabellado, pero esta idea es apoyada por la neurología y las ciencias cognitivas. Tal vez lo que vemos es apenas un fragmento de la realidad o tal vez ni corresponde a ella. Si quieres saber más del tema, ve al video de Cliché en esta semana. No se van a arrepentir, suscríbanse al canal y maravillense de su realidad cotidiana.